Mira quien viene llegando La diva a la que todos quieren ver Ella tiene un cuerpo sexy, sensual Un movimiento descomunal Y bailando, se va calentando Y se le sube la fiebre Cuando ella escucha el reggaeton se calienta Se sube la temperatura y revienta Es una máquina sensor bailando Y se le sube la fiebre Cuando ella escucha el reggaeton se calienta Se suelta, se pone violenta Y es una máquina sensor bailando No aguanto más, no puedo más Mi corazón se va a parar Bailando ya se me pegó, ya no me puedo controlar Ella es una bomba del tiempo que está a punto de tocar Bailando No aguanto más, no puedo más Mi corazón se va a parar Bailando ya se me pegó, ya no me puedo controlar Ella es una bomba del tiempo que está a punto de tocar Bailando Allá como yo nadie la conoce Siempre se transforma en fiera después de las doce Cuando se menea tiene diferentes poses Mírala de lejos, pero no la roce Todo le dice la loca Pero nadie se la toca Cuando se pasa de copa Ella parece otra Todo le dice la loca Pero nadie se la toca Cuando se pasa de copa Ella parece otra Y se le sube la fiebre Cuando ella escucha el reggaeton se calienta Le sube la temperatura y revienta Es una máquina sensor bailando Y se le sube la fiebre Cuando ella escucha el reggaeton se calienta Se suelta, se pone violenta Es una máquina sensual bailando No voy a tomar, no puedo más Mi corazón se va a parar Bailando ya se me pegó, ya no me puedo controlar Ella es una bomba del tiempo que está a punto de tocar Bailando No voy a tomar, no puedo más Mi corazón se va a parar Bailando ya se me pegó, ya no me puedo controlar Ella es una bomba del tiempo que está a punto de tocar Bailando Tiene un movimiento sexy Y por eso con ella quieren bailar Todos los hombres en la disco Porque cuando se suelta No tiene cuando parar Y cuando escucha el reggaeton A la baby le sube la presión DJ pone su canción Que esta noche voy a bailar con ella En este paro hay que salga el sol A la baby le sube la presión DJ pone su canción Que esta noche voy a bailar con ella En este paro hay que salga el sol Y se le sube la fiebre Cuando ella escucha el reggaeton se calienta Le sube la temperatura y revienta Es una máquina, se suelta bailando Y se le sube la fiebre Cuando ella escucha el reggaeton se calienta Se suelta, se pone violenta Es una máquina, se fue bailando No bailo mal, no puedo amar Mi corazón se va a parar Bailando ya se me pegó Ya no me puedo controlar Ella es una bomba de tiempo Que está a punto de explotar Tú me vas a matar bailando Bailando Miquel Bailando 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 Que no hay otro más duro que yo Bailando Galita del Sur Miriam Jai Lenda Lenda Díselo 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 Pérdeme en tu cuerpo En la noche del invierno Quiero besar tu boca Quiero besar tu boca Hasta que me quite el miedo Sentí la lluvia Desde mi ventana Y gritar al viento Que me siento enamorada Sé que es complicado hoy estar contigo Poder contarte un cuento a mi lado De la vida del pasado Yo recuerdo en el jardín Cuando jugábamos los dos Y hasta así así feliz Y ahora ya no puedo vivir Me dijeron que hoy mal no estás pasando Por la calle de Sevilla ando buscando La llave que te lleve hacia mi amor Una noche sueño con volverte a ver Porque yo te quiero y siempre te quedré No puedo aguantar Más esta soledad Que me está consumiendo No te paro de pensar En tu cuerpo En la noche del invierno Quiero besar tu boca Hasta que me quite el miedo Sentí la lluvia Desde mi ventana Y gritar al viento Y ahora que me siento enamorada Ya no aguanto más Me va a matar la necesidad De tenerte conmigo Que tú seas mi anamán Ya no tengo a nadie Que me quiera de verdad Ya no te tengo cerca Para poder crecer Ya que te sigo esperando Por la calle yo te ando buscando Sueño por la noche Con volverte a ver Sueño por tenerte Te voy a enloquecer Dame una oportunidad Para que te pueda demostrar Que solo te quiero a ti No me valen lo demás Que tú eres esa nena Que siempre yo voy a amar Que contigo no comparto Te lo digo de verdad Me dijeron que muy malo estás pasando Por la calle de Sevilla Ando buscando La llave que te lleve hacia mi amor Una noche sueño Con volverte a ver Porque yo te quiero Y siempre te querré No puedo aguantar Más esta soledad Que me está consumiendo No te paro de pensar Quiero beberme en tu cuerpo Y en la noche del invierno Quiero besar tu boca Hasta que me quite el miedo Sentir la lluvia Desde mi ventana Y gritar al viento Que me siento enamorada En la noche del invierno Quiero besar tu boca Hasta que me quite el miedo Sentir la lluvia Desde mi ventana Y gritar al viento Que me siento enamorada Sería así, cerca pasabas, ni siquiera saludabas Y no pensaste que un día cambiaría tu forma de sentir Y mira, 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 mira cómo es la vida Ahora quieres ser mía, ahora quieres ser pa' mí, solo pa' mí Y mira, 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 mira cómo es la vida Ahora quieres ser mía, ahora es muy tarde pa' mí, también pa' mi mujer Ya no puedes disimular, se te nota con solo hablar Si quieres solo conmigo, pero ya es tiempo vencido Ya no puedes disimular, que en mi boca quieres besar Y un beso es bienvenido, pero solo como amigo Ya te superé, yo ya te olvidé, no tengo la culpa, que no te fue bien Que no te reteperé, y te lo digo, me cansé y también me senté Ya no los tiempos son buenos, ya tengo alguien que quiero La vida es un pañuelo y que se abre lento Y mira, 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 mira cómo es la vida Ahora quieres ser mía, ahora quieres ser pa' mí, solo pa' mí Y mira, 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 mira cómo es la vida Ahora quieres ser mía, ahora es muy tarde pa' mí, también pa' mi mujer Ya no puedes disimular, se te nota con solo hablar Si quieres solo conmigo, pero ya es tiempo vencido Ya no puedes disimular, que mi boca quiere besar Nunca soy el bienvenido, pero solo con tu amigo Dímelo a mi, eh, 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 eh Dime, mira, mira, déjate de juego, yo sé que tú quieres robarme un beso